Eh, Mioshi, ¿cómo estás? Un gusto. Un gusto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, ¿es mudita? Sí, son mudas. Pero sí. Pero tenemos un traductor ahí si quieres que venga con la mudita o quieres hablar primero con la mudita y luego traductor. No sé. Este, mira, que sea muda no importa, la verdad, ¿eh? Yo no sé, amigo, pues lígate la... ¡Ey! ¡Ignórame! La ligación es con ella, no conmigo. ¡Guau, qué rica estás! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Guau, qué rica estás! ¿Te tengo unas ganas? ¿Dice que sí? ¿Dice que sí? Ah, ok. Este, te tengo una gana, flaca. Este, yo te voy a estar como anticucho. ¿Sabes qué es anticucho? Anticucho. Anticucho es un palo atravesando cosas. ¿Me entiendes? ¿Normal? ¿Como que sí? Eh, señorita traductora. Este, por... Claro que sí, mira. Ella es muda, así es. No, no, no. Es. Muda, ¿eh? Sin embargo... Muda, de verdad. Sin embargo, existen unas personas que se llaman nudes que no hablan, ¿no? Pero, pues, están todas ricas, básicamente, ¿no? Oye, pero... Ella, ella te está... Pero, este, yo le... Eh, Mioshi. Mira, ella dice que te puede escuchar lo que sea. O sea, que ella te puede escuchar todo. Ah, claro. Pero que ella no habla. Que ella te puede llevar algunas cosas y así. Pero puede escribir. Ella puede escribir. Ah, puedes escribir. Ok. Bueno, bueno, bueno. Muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto. Oye, ¿tienes tatuaje? Yo también tengo tatuaje. Ajá. ¿Te gusta mi tatuaje? ¿Eh? Dice que te enseña los suyos. Agáchate, ve. Ve el producto. Internacional. Acá tiene otro, ¿ven? ¿De verdad? Ven aquí, velo. A ver, a ver, a ver. ¡Oh, Dios! ¡Estoy enfriado! No, no. Bueno, bueno, este... Bueno, está bastante guapa, la verdad, ¿eh? O sea, de verdad. Y tienes unos lindos ojos. Déjame decirte, oye. Puedo ver el universo en tus ojos. En el ojo derecho puedo ver el universo y en el izquierdo puedo ver el infierno. Ella es una diablita. Ella entiende más que nada el inglés. Pero ella te dice que sus ojos les gusta que sean así distintos. Ajá, ajá. Ok, ok. ¿Y te gusta bailar, flaca? ¿O no te gusta bailar? ¿Te gusta el bailoteo? ¿Te gusta perrear? ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ella le gusta bailar, pero baila, más que nada, electronic music, rapes, DJs, parties. ¿Hola? ¿Hola? ¿Le gusta? ¿Hola? ¿Le gusta el desvergue? ¡Hola! Oye, este... ¿Tú quieres ir a la... ¿Tú quieres ir contigo? ¿Tú quieres ir contigo a la rave conmigo? ¿Tú quieres ir contigo a la rave? ¿Quieres? ¿Quieres ir? ¿Quieres ir? ¿Quieres ir? Ah, no. Pregúntale esto, pregúntale esto. Eh, si... Ah, no. Sí me escucha. Este... No, pregúntale tú, sí, sí, sí. Es verdad, soy tonto. Mira, mira, le encanta, le encanta. Flaca, f***. Es un mudo, pero no sorda, p***. Jajajaja. Y yo le quiero que le hable con señas, ¿no? ¿Qué pasó, chiquita? ¿Quieres que te pega la pinche nalguita o qué? Oye, go... Oye, oye, tú eres la inseguridad, güey. ¿Quieres? Espérate, espérate. Yo sí, sí, sí. Yo se le he, güey, güey. Cálmate, cálmate. Cálmate. Ok, gracias, ya. ¿Esta rata? ¡Casa tu madre, güey! ¡Chúpame un huevo! Está muy rica esa vieja, güey, la neta. Mis respetos, mis respetos.